Sin pólvora es más bacano, es el lema con el que el gobierno del Valle del Cauca comienza desde ahora una campaña de prevención para evitar que durante la celebración del Día de los Niños el 31 de octubre y las fiestas de fin de año se registren casos de personas quemadas o lesionadas por pólvora. El uso de la pólvora representa un riesgo latente para la salud e integridad de las personas, el sufrimiento de animales de compañía y la contaminación del medio ambiente. La invitación desde la administración departamental es a celebrar en unión de la familia con alegría, bioseguridad y sin pólvora. Se acabó el mes de septiembre y empezamos a pensar en el fin de año y con el fin de año las fiestas de Navidad y la de finalización del año 2021. Es muy importante recordar que la pólvora hace daño, que no debería ser parte de nuestras fiestas. La funcionaria hizo un llamado a acatar la campaña para que en la época de fin de año disfrutemos sanamente de las festividades. Los invitamos a tener un diciembre tranquilo, en familia, evitando la pólvora y evitando toda clase de accidentalidad para terminar de la mejor forma este año que resultó tan duro para la salud, para la vida y para la economía de nuestro departamento. Durante el pasado fin de año se presentaron en el Valle del Cauca 88 casos de quemados por pólvora. Este año el objetivo con el apoyo de los ciudadanos es tener cero quemados, dijo la secretaria de Salud Departamental.